hoy estoy acá en la ceiba les voy a dejar algún videito ahí para que vayan viendo ustedes estamos en la ceiba en la época de navidad la ceiba atlántida, honduras disfruten ahí, aunque sea un poco de las olas del mar las olas del mar en la ceiba en la mera navidad esta es la vía navideña acá en la playa de la ceiba está muy aseado, les voy a decir está muy aseado Alexandra de El Salvador, ¿qué tal? ¿qué tal Germán? ¿qué tal? saludos a todos aquí andamos visitando al atlántico por primera vez y pues está bien bonito, vénganse para acá y pues saludos sí, Alexandra de El Salvador que es la tour manager de Boyos Truj que están acá hoy en la ceiba para el metalón qué belleza es algo de la ceiba gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video